Os vengo a presentar una cosa, chicos. Una gran semana. Una gran semana. Y es que el día 27 de noviembre se celebra el Día del Emprendedor en Valencia y previo al Día del Emprendedor se hacen distintos actos para emprender en Valencia, sobre todo dedicado a los jóvenes. En este caso nosotros acudimos a dos. El proyecto, digamos que es un concurso audiovisual que lleva ya 10 años, nada más y nada menos, que lo organiza la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Y que ya es un clásico, es un clásico en el que se presentan jóvenes universitarios con sus proyectos más o menos profesionales, pero bueno, que al fin y al cabo están muy bien hechos. Y se reparten los premios. Una maravilla de concurso que lleva 10 años en activo y que ha repartido de todo. Reparte premios a cortometraje, reparte premios a spots, a muchísima gente, y sobre todo, sabéis, a lo que insta, a que la gente haga cosas. Y con mucha proyección también, ¿eh? Muchísimo. A que la gente se atreva a hacer cosas y a... ¿Mosando natalgo, Paloma? ¿Mosando natalgo? No, no, no hemos ganado. Es que no nos presentamos. Podríamos habernos presentado. Sí. Pero el año que viene. El año que viene nos presentamos. Claro que sí, el año que viene. No, pero al final la cuestión es fomentar que la gente haga cosas tanto en el campo audiovisual como en cualquier otro campo. Al final emprender es emprender. Y el proyecto lo hace muy bien. Es algo que está muy asentado en Valencia para los jóvenes. Y al final hay que potenciarlo y animarles a todos a que participen en este tipo de concursos y de actos. El proyecto, de momento, ¿tenéis declaraciones? Sí, hombre, claro. Tenemos declaraciones de los protagonistas y vamos a verlas en estos momentos. Revista de Sociedad se ha desplazado hasta el centro de Valencia para asistir al décimo certamen del proyecto, un concurso donde jóvenes estudiantes presentan sus piezas audiovisuales. Así que vamos para adentro a ver lo que nos encontramos. Bueno, es una apuesta. Llevamos ya 10 años. Significa que estamos consolidando el certamen y de cara a nuestros alumnos supone una posibilidad, un trampolín. Y de cara a Sociedad Valenciana, lógicamente, es un escaparate para que se puedan mostrar los trabajos ya prácticamente profesionales de nuestros estudiantes. Bueno, pues como décimo aniversario, creo que está siendo un certamen con muchísima calidad de los trabajos. Además, estamos muy orgullosos porque cada vez participa más y más gente de distintos puntos. Por tanto, yo creo que se va consolidando como en los últimos 10 años. Pues la verdad es que súper contento. Hay mucho nivel. En la comisión organizadora tuvimos un fatal para dejar las piezas que finalmente iban a entrar en tanto en las cuatro categorías, en documental, en audiovisual publicitario, en ficción, en videoclips y videocreaciones. Hay chavales de aquí, gente de fuera que también está haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, está siendo una jornada muy bonita. La gente ver tu corto o tu pieza o tu audiovisual o tu spot ahí en la pantalla grande es una pasada y bueno, es un día de fiesta. Un certamen como proyecto, la verdad, es que para nosotros es un altar. Ganar esta categoría ha sido increíble, la verdad. Les animaría a participar desde primero de carrera. No parar de crear y no parar de hacer cosas porque van a aprender con eso tanto más como en la carrera completa. Es una experiencia que les recomienda a todo el mundo. Como han podido ver, el décimo certamen de Proyecta ha sido todo un éxito. Nosotros nos quedamos aquí, rodeados de todo este elenco de artistas que seguramente les harán disfrutar en la grande y en la pequeña pantalla. Ve, permés que la nuestra compañera Lorena se empeñe en cambiarle el nombre a Carla Ruiz. A Carla Favo. No, no es Carla Ruiz. No es Carla Ruiz, sino que es Carla Favo. Que le enviamos un beso a Carla Ruiz también. No sabemos quién es, pero le enviamos un besazo. Probablemente siga una maravillosa persona. Seguro. Pero la nuestra es Carla Favo.